Justamente con ese tema, o sea, salieron, hace ya más o menos fin de marzo, principio de abril, empezaron a salir medidas referidas a lo que vos me estabas hablando. Primer término, o sea, por el tema del impuesto automotor, que fue el que venció en el mes de marzo, en el transcurso del mes de marzo, venció el impuesto automotor. Primer, pago total y primer anticipo. Bueno, eso, a partir del 20, no sé, todo, bueno, empezó el impuesto, ¿no es cierto?, por el tema de la pandemia. O sea, a partir del 17 de marzo, hasta el 31 de marzo, todos los vencimientos que operaron en ese periodo, en ese lapso de tiempo, eso se va a prorrogar, se lo robó hasta el 30 del 6 de este año, o sea, del 2020. ¿Hasta el 30 de junio? Eso es para todos, eso es para todos los impuestos. Y en ese, que más, o sea, pactó ahí, fue en el automotor, justo estaba venciendo. O sea, que aquella persona que no lo pagó por alguna cuestión, ¿no es cierto?, hasta el 17, ahora lo va a poder pagar, ¿no es cierto?, hasta el 30 de junio, ¿no es cierto?, sin intereses ni multas. Entonces, eso es para impuestos automotores y todos los impuestos que vencieron en ese lapso de tiempo. Lo que venció entre el 17 de marzo y el 31 de marzo, para todos los impuestos que administra, en este caso la Administradora de la Secretaría de Entre Ríos, están prorrogados para el 30 de junio de este año. Después también había una actualización que se iba a producir, o sea, a partir del 1 de abril iba a haber una actualización de valores del régimen simplificado, que eso es el ingreso bruto. Sí. Mínimo del impuesto de ingreso bruto. Los mínimos, ¿no es cierto?, de aquellas personas que pagan mínimo. De profesiones liberales y de las tasas retributivas, que esto es un impuesto de sellos, que pagan las tasas, que vos pagás por una marca, una tasa por un sellado, bueno, distintas tasas, todas las tasas retributivas, ¿no es cierto?, que estaban previstas para el IVA, que iba a aumentar a partir del 1 de abril. Sí. Eso también se prorroga, toda esa actualización se prorroga también para junio del 20 de este año, para el 30 de junio del 2020. Perfecto. Eso es otra, ¿cierto? También la otra que fueron eximidos, en este caso no van a pagar el impuesto de los ingresos bruto, no todo, sino que el régimen simplificado, que es una, como lo dice la palabra, un régimen que está dentro del impuesto de ingreso bruto, que tengan monotributo categorías A y B, porque eso va relacionado con el monotributo, ¿no es cierto?, dentro de las categorías A y B, todos aquellos que están dentro de esa categoría de monotributo, y en el régimen simplificado, que están dentro del régimen simplificado, no van a pagar el mes de abril. ¿Solo el mes de abril? Solamente por ahora es el mes de abril, por ahora es eso. Exacto. Si sale otra cosa, bueno, pero por ahora no es eso lo que hay. Estos son para los pequeños comercios, para los que tienen pequeños comercios, los servicios, ¿no es cierto?, todo aquello que son pequeños, pequeños contribuyentes en el impuesto de ingresos bruto. Perfecto. La otra que tenemos es para aquellos que los beneficios que tienen de exención del impuesto inmobiliario de única propiedad y vivienda del jubilado o pensionado, siempre que los ingresos del beneficiario no excedan los 37.500 pesos, que son los jubilados mínimos, que tengan propiedad única, o sea, una sola propiedad, y que no pasen el monto del grupo conviviente de 37.500 pesos, eso no tiene la exención del impuesto. Esa exención se va, si se producía, o sea, se está produciendo en estos días, no se va a producir, sino que se va, se propone hasta el 31 de agosto de 2020. Eso es para los jubilados, ¿eh?, para el impuesto inmobiliario de los jubilados. Después tengo también las exenciones que tienen los impuestos automotor, los transportes de carga, ¿no es cierto?, por 50, porque eso tienen un 50%. Todos aquellos que estén inscritos como transportes de carga, los camiones, ¿no es cierto?, específicamente, afectado a esa actividad, pagan un 50%. Y después de lo de discapacidad también, o sea, aquella persona que tiene un problema de discapacidad tiene exención del impuesto automotor, que tiene que, por supuesto, eso sale por una resolución. Entre el 17 de marzo, que fue cuando empezó todo esto, hasta el 30 del 7, ¿no es cierto?, eso se prorroga también a julio del 2020, el 31 de julio del 2020. Todos aquellos que tengan las exenciones de ese tipo, no se van a caer, ni tampoco la van a poder hacer en ese periodo, especialmente los de transporte de carga, porque eso lo hacen vía online, o sea, vía web, lo tienen que hacer participación, o sea, que recién lo van a poder llegar a hacer a partir de julio de este año. Gracias. Gracias.